Bien, buenos días. Bueno, como siempre, pues muchas gracias por estar en esta rueda de prensa, que es una rueda de prensa muy importante para Andalucía, porque últimamente, cada vez que damos una rueda de prensa, al día siguiente sale el Gobierno andaluz anunciando algo de lo que hemos denunciado nosotros. Así que, a ver si mañana nos vuelve a hacer caso la Presidenta. Y como pasó el martes pasado, que hicimos una denuncia, una reivindicación y una propuesta sobre el empleo agrario, al día siguiente la Junta de Andalucía anunció un determinado dinero de esos que nunca llegan, pero lo anunció una vez más, para la agroindustria en Andalucía. Por lo tanto, bueno, entendemos que sirve de algo dar la rueda de prensa, hacer una denuncia pública de lo que nosotros entendemos que se está haciendo mal desde el Gobierno andaluz y, bueno, esperemos que sea positivo en ese sentido. Bueno, como veis, la plaza está llena de gente joven, de chicos y de chicas que están estudiando y que, bueno, dentro de poco tendrán que acudir al mercado laboral, por decirlo de alguna manera, y tendrán que buscarse un empleo y tendrán que buscarse la vida en estas costumbres que tienen los jóvenes de querer, bueno, pues hacerse una vida, enamorarse, irse a vivir juntos, estas malas costumbres que cogieron desde hace muchos siglos, ¿no? Y resulta que en este país cada día es eso más complicado. Hoy es lo que venimos a reivindicar y lo que venimos a solicitar, ¿no? Que la Junta de Andalucía ponga su foco en un empleo joven y ponga su foco en el empleo joven por las cifras que hoy tenemos en lo alto de la mesa. Sabéis que la provincia de Córdoba está en un 27% de paro, en un 23% está aproximadamente la comunidad autónoma y en un 15 y pico por ciento está nuestro país, el ámbito nacional. Por lo tanto, la provincia de Córdoba está muy por encima de la media andaluza y de la media nacional en lo que es el número de desempleados. Curiosamente, en el último trimestre, además, donde ha bajado más el número de desempleados es en dos sectores, en la agricultura, cosa lógica, por la recogida de la naranja, la recogida de la aceituna y por todo el empleo agrario que se genera en estos tres o cuatro meses y también por el sector servicios, que sabéis, bueno, pues que está muy derivado por el tema de la Navidad, ¿no? Pero, bueno, ambos son empleos que se generan, que, bueno, que tienen mucha precariedad y que son empleos tremendamente temporales y tremendamente precarios, ¿no? Por lo tanto, bueno, también venimos a hacer esa denuncia. Y, curiosamente, baja en algo que nosotros venimos denunciando, sobre todo nuestra parlamentaria Elena Cortés, que ahora lo explicará, que es el sector industrial. Córdoba está cada día perdiendo más industria y se pierden aproximadamente, pues, 9.000 empleos en lo que deriva o lo que tiene como consecuencia la falta de industrialización que tiene nuestra provincia, ¿no? En ese sentido, nosotros venimos a reivindicar una vez más un plan de industrialización de la provincia de Córdoba, que hoy en día, de norte a sur y de este a oeste, es un desierto industrial. Y, además, muy afectados, radicalmente afectados, las mujeres, que, como sabéis, superan en varios puntos el desempleo al hombre. Es una cuestión también de la falta de políticas feministas que hay en la Junta de Andalucía y también la falta de políticas jóvenes. Y con esto termino porque hay un sector que va entre los 22 y los 26 años que es donde más se ceban los números de desempleo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues, para hablar de estas dos cosas que yo introduzco en esta rueda de prensa está Álvaro Villegas, que es miembro de la Juventud Comunista y que, bueno, va a expresar cuál es el sentimiento desde esas edades y desde la juventud y cuál es en primera persona de esa precariedad de la que estamos hablando y, cómo no, bueno, pues Elena Cortá, que la conocéis de sobra, que es la que viene desarrollando este trabajo de denuncia y las propuestas en positivo que venimos haciendo desde Izquierda Unida Córdoba. Os dejo con Elena primero. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quedamos hoy, efectivamente, con el objeto de situar el foco en la población joven andaluza y en la población joven cordobesa. Yo quería hacer un brevísimo repaso por las medidas que el Gobierno andaluz ha puesto a lo largo de estos años y cómo, a juicio de Izquierda Unida, han sido un absoluto fracaso y un fiasco. En primer lugar, en el primer trimestre del año 2015, aprobaron un decreto ley llamado Retorno del Talento, en el que trataban de traer a jóvenes investigadores, fundamentalmente, que por falta de oportunidades en Andalucía habían tenido que emigrar fuera. Este programa de Retorno del Talento ha sido un absoluto fracaso. No ha conseguido retener ese talento en Andalucía, ni que vuelva un talento para poder quedarse. No tiene absolutamente ninguna evaluación por parte del Consejo de Gobierno y, además, se circunscribe únicamente a aquellos que son llamados jóvenes investigadores. Hay un montón de jóvenes, más que tuvieron que emigrar por razones económicas, porque no encontraban aquí un empleo, que en absoluto forman parte ni de la ocupación ni de la preocupación del Gobierno andaluz. En segundo lugar, hay un proyecto de ley de juventud de Andalucía que lleva esperando desde el año 2014 y que esta semana el Consejo Económico-Social de Andalucía ha evidenciado que esta ley no es más que una suma de medidas inconexas que establece una excesiva tutela de la Administración hacia el movimiento juvenil, que no tiene un aumento presupuestario para efectivamente poder poner en marcha las pequeñas medidas inconexas que tenía y poco más o menos que le ha dicho el Gobierno andaluz que la población joven no forma parte de sus preocupaciones y que la ley que pretende remitir al Parlamento, desde luego, no va a cambiar esta cuestión. También queremos denunciar que hay ayuda a los jóvenes agricultores para que puedan bien hacer un relevo, bien introducirse en explotaciones agrícolas y ganaderas que, aunque están concedidas, no están ingresadas. Hay retrasos de más de dos años en que los jóvenes agricultores puedan cobrar esta ayuda. Son ayudas del 2015 y del 2016 que los jóvenes agricultores tienen un retraso de dos años en esta recepción de las ayudas. Y, por último, queríamos plantear dos cuestiones que han sido objeto de enmienda los presupuestos de este año para Andalucía y que la mayoría de Partido Socialista y de Ciudadanos han tumbado. Una es la necesidad de una FP dual y que se aproveche al máximo la capacidad de la infraestructura de FP, la necesidad de esa formación profesional que sigue siendo un agujero negro en esta comunidad autónoma. Y otra, lo comentaba el coordinador provincial, la necesidad de abordar para Córdoba un plan industrial que permita que en el corto, medio y largo plazo esta provincia pueda situarse en el mapa europeo y estatal de industria que permita generar empleo estable y de calidad. Yo les dejo ahora con Álvaro Villegas, miembro de la Juventud Comunista, del sector de obreros, que va a situar también algunas cuestiones que tienen que plantear desde la Juventud Comunista. La petición entonces esencial a la Junta, entiendo que es ese plan de industrialización en Córdoba, ¿no? La petición esencial es el plan de industrialización y que entienda que los jóvenes son sujetos de derechos y que por lo tanto se necesita del Gobierno andaluz programas concretos que vengan a mejorar y a transformar la realidad que vive la juventud andaluza y la juventud cordobesa. Gracias. Como han comentado mis compañeros, efectivamente la juventud trabajadora andaluza está en una situación en la que no se le permite desarrollar una vida autónoma. Esto se debe a la falta de industria que tenemos en nuestra tierra que nos obliga a trabajar en sectores como el sector servicios, en comercio, en hostelería, que son sectores muy precarizados con muchísimos contratos temporales y a tiempo parcial y en el que en muchísimas ocasiones tampoco se respeta y se cumple el convenio como debería. Esto lo que provoca es que la juventud trabajadora al final tenga dos opciones en nuestra tierra. Una, o tener un trabajo precario que no le permita desarrollar una vida autónoma que no nos permita emanciparnos e irnos de casa de nuestros padres. O dos, abandonar nuestra tierra y tratar de buscarnos la vida como buenamente podamos. Entonces desde la juventud comunista reclamamos una industrialización de nuestra tierra que nos permita tener unos trabajos dignos, que nos permita desarrollar una vida autónoma y, en fin, que nos permita vivir con dignidad.